A ver cómo hago este vídeo. Bueno, lo primero de todo que os quiero decir es que no estoy incumpliendo ninguna normativa, ¿vale? En España se puede pasear en algunas horas del día, esta es una de ellas, ¿vale? Y estoy dando un paseo a menos de un kilómetro de mi casa, con lo cual todo está correcto, ¿vale? Simplemente ahora mismo estoy parado, pero porque estaba haciendo una foto y aprovecho para grabar este vídeo y ya está, para no grabarlo en casa, pero como veis estoy alejadísimo de la civilización, pero aún así no estoy incumpliendo nada, así que lo que estoy haciendo es legal. Siguiente paso, vamos a ver. He estado dándole unas vueltas durante las últimas semanas, bueno, sobre el canal y sobre qué era lo que iba a subir próximamente a subir. Y bueno, he estado reflexionando y al fin y al cabo cuando yo empecé esto, cuando yo empecé el canal era, pues eso, ¿no? Un canal de viajes en el cual yo quería, pues simplemente poner ahí todos mis recuerdos de todos los viajes. Hoy en día ya no concibo directamente hacer un viaje sin grabarlo y este año tenía pensado y tenía, de hecho, casi programado viajar más que nunca. Iba a ir a 10 países, pero como la situación es la que es, sí que es cierto que ahora ya, por ejemplo, aquí en España sí que estamos empezando a poder hacer más cosas, ¿vale? Y bueno, parece que se ha relajado un poco el tema del confinamiento, etc. Pero el hecho de viajar al extranjero, sobre todo, creo que va a tardar bastante. Hay gente que dice que durante el verano ya se podrá salir del país, ¿vale? Se podrá coger un avión, irse de vacaciones, hay gente que dice que de cara a septiembre y hay gente, pues más pesimista o más realista, no lo sé, que dice que vamos a poder viajar a partir de 2021, ¿vale? Es decir, si yo quiero ir, yo que sé, a Polonia, pues tendré que esperar hasta el año que viene. Entonces, como no sé lo que va a pasar y este canal básicamente se creó y su contenido principal es de viajes, pues he estado dándole bastantes vueltas durante las últimas dos semanas más o menos sobre qué hacía, porque tampoco quería subir cualquier cosa, ¿vale? Y tampoco quería estar como obligado a subir vídeos que en realidad no me apetecían. Entonces, pues le he estado dando una vuelta y la verdad es que se me ha ocurrido como una especie de solución a medias y es un proyecto que hace unos años, unos tres años más o menos, me quedé con muchísimas ganas de hacer, ¿vale? Pero al final no pude porque me salieron otros viajes al extranjero y tuve que irme a trabajar y tal y entonces al final no pude hacerlo porque es un proyecto, es un viaje, ¿vale? Y es un viaje aquí en España, pero lleva mucho tiempo, o sea, más o menos un mes o incluso un poco más de un mes tal y como yo lo quiero hacer, ¿vale? Entonces, le estoy dando vueltas, aún no he decidido si voy a poder hacerlo porque, a ver, sinceramente, si se abriera la frontera en octubre y ya pudiéramos viajar en octubre, pues aprovecharía esos dos últimos meses del año para viajar todo lo que pueda e intentar conseguir ese objetivo de visitar 10 países este año, ¿vale? Aunque sea súper rápido y corriendo y sin parar dos meses. Pero como no lo sé y no creo que lo sepa nadie, ¿vale? Cuando se van a poder volver a reactivar los viajes, los aeropuertos, etc., pues lo tengo ahí como plan B, pero ese plan B cada vez va convirtiéndose más en plan A, ¿vale? Entonces yo creo que le tengo que dar una vuelta más porque realmente exige como mucha preparación, aunque el viaje en sí es un poco locura, pero sí que tiene que estar como muy bien planificado. Ya sabéis que yo normalmente no planifico casi para nada mis viajes, pero este sí que exigiría una planificación bastante más grande, ya que es un viaje dentro del país, es que no lo quiero decir. Seguramente los más listos o espabilados o los que conozcáis más el país, pues podéis imaginaros por dónde van los tiros. Y es algo, es un viaje que sí que me haría mucha ilusión hacer porque le tengo bastantes ganas, la verdad, pero que al ser tan largo exige pues eso, pues bastante preparación. Entonces lo que no quiero es precipitarme y decidirme por esto, empezar a planificarlo todo y, bueno, realmente dedicarle mucho tiempo a eso, a planificar y a estudiar este viaje, cómo lo voy a hacer, cuántos días va a durar, porque es que dura mucho tiempo. Entonces no quiero dedicarle mucho tiempo a todo este proceso previo antes de viajar, si luego en octubre o en noviembre voy a poder viajar a los países que tenía previsto viajar, fuera de España y todo ese trabajo no va a servir de nada porque me voy a ir antes a los otros países antes que hacer este viaje por aquí, por España. Entonces, pues bueno, le tengo que acabar de dar una vuelta, tengo que acabar de decidirme, no lo quiero decir, pero bueno, seguramente en el próximo vídeo os diré si he decidido que sí o que no y poco más, la verdad que he estado un poco de bajón estas dos últimas semanas, sobre todo por eso, por el canal, ¿no? Porque al fin y al cabo tampoco es una cosa que me dé de comer, como ya sabéis la mayoría de vosotros yo tengo otro trabajo principal y lo de los vídeos de viaje no es algo que sea, a ver, cada mes sí que es cierto que gano algo, pero incluso aún así también me ha jodido bastante esta situación a mí, no solo el no poder viajar, sino que la gente que me ve, la gente que ve mis vídeos, tampoco pueda viajar porque de ahí venían la mayoría de los ingresos del canal, ¿no? De enlaces de afiliados, tarjetas de atracciones de Nueva York, todo esto, pues a mí, quieras que no, cada mes me da un beneficio porque son productos que yo recomiendo, vosotros usáis porque confiáis en mí, pero claro, si vosotros tampoco podéis usarlos, que es como la manera principal que tengo de sustentar el canal, ¿vale? Pues claro, pues el canal se viene abajo. Entonces, sí que es cierto que yo, por ejemplo, para hacer un vídeo, pues cuesta su dinero, ¿no? Hacer un vídeo, y claro, y el equipo también, la cámara, el no sé qué, no sé cuánto, y al fin y al cabo todo eso me lo he ido pagando con lo que he ido ganando de los vídeos. Pero claro, ahora mismo el canal no genera absolutamente nada, y tampoco puedo generar más vídeos del contenido que quiero generar porque no se puede viajar. Entonces, si se abren las fronteras, pues haré todos los viajes que pueda en este año, y si no se abren hasta el 2021, pues tiraré para adelante este proyecto bastante loco, yo creo que es muy loco, pero puede estar muy guay y muy interesante, y sobre todo porque lo voy a grabar todo tal y como hago siempre, pero quizá incluso no hago vídeos pequeños, sino que hago un vídeo muy, 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 muy largo, en plan documental o algo así, porque la verdad que es una experiencia que tengo bastantes ganas de vivir. Pero tengo que decidirme aún, o sea, no está decidido. Así que no sé lo que va a pasar con el canal, de momento, pues hasta que me decida, pues no sé, iré subiendo vídeos lo más parecido posible a la temática habitual del canal, quizá tiro un poco más por el lado de tecnología hasta que pueda generar contenido de viaje, que espero que sea pronto, y ya está, pero no quiero tampoco subir cualquier cosa, ¿sabéis? Porque al fin y al cabo tampoco me voy a sentir cómodo ni editando, ni me lo voy a pasar bien grabándolo, ni nada, y al fin y al cabo esto para mí pues es eso, un hobby, algo que lo hago porque me gusta, y si no me gusta lo que hago, pues no lo voy a hacer, ¿no? Es como súper estúpido el razonamiento, pero es real, entonces pues nada más, voy a darle un par de vueltas más, estoy un poco más animado, la verdad, porque le empiezo a ver como el final al asunto, y empiezo a ver que quizás si todo va bien, pues los últimos meses del año, quizás los dos últimos, pues sí que se puede viajar y entonces eso, eso la verdad que me ayudaría bastante a cumplir ese objetivo de 10 países en un año, y nada más, no sé, no sé cómo está yendo este vídeo, pero bueno, en fin, muchas gracias por ver este vídeo, si no me conocías, pues suscríbete, te aseguro que es el mejor momento para suscribirte ahora mismo en esta crisis que está pasando mi canal, tanto creativa como de contenido, porque ahora es cuando necesito a los suscriptores de verdad, y ya está, y dale like, y nos vemos, no sé, quizá la semana que viene. ¡Gracias!